¿Cómo es la cosa? Tu misión será llevar este ataúd en tren hasta Wittitío, mi hermano. Allí lo entregarás al coronel Espíritu. Vaya, ¿y qué llevas adentro tú? ¡Yeeh! Dinamita, ¿y a quién digo que llevo dentro de la caja de muertos, tú? A tu abuelita. Oye, parece de verdad y todo tú. Ten cuidado, Julibert. Cualquier golpe de momento, que explotas tú la caja de estrés y el copón divino. ¡Sí, sí, sí! ¡Estos poco valiente! Confío en usted, Valdez. Con la dinamita que nos están mandando, vamos a volar el puente de Chivirico del Rosario. ¡Y apúrense! El tren llega a las diez en punto a Wittitío. ¡Y cuídense! Sí, general. Abuelita, adiós. ¡Qué dolor, excelencia! Lleváis los restos de mi abuelita hasta el central de Mr. Che. And my barco los conducirá de allí a la Luisiana, ¿ok? ¿Hasta Estados Unidos? Sí, la noble anciana dijo, si muero en Madrid, derradme en La Habana. Y si muero en La Habana, derradme en la Luisiana. Si murió en Madrid, debemos enterrarla en La Habana. ¡Que va para la Luisiana, bestias! Oh, excellence. El tren debe partir ya. ¡Metetle al barón, bestias! Respondéis con vuestras asquerosas vidas por el ataúd. Y si algo le pasara a la noble anciana, verán la ausencia de pensar lo que pueda pasaros. Y para que veáis cuánto confío en vosotros, lleváis de escolta todo un batallón. ¡Excelencia! Todo está ok, excellence. Su abuelita llegará with no problems in the United States of America. Si quiere mantener sus ingenios aquí, es mejor que así sea. Oficiales fundos honorosos y de rango como usted y yo en misiones como esta, General. Es un animal, ese Wailer. ¡Maldición! ¡Cuidado! ¡Cuidado, por favor! ¡Habla! ¿Qué haces aquí? Acompaño a mi... A mi abuelita. ¿Ah, sí? Vamos a ver. Abuelita, a mí, ¿eh? ¡Josu! ¡Qué impresión! Ok, Jim, ok, Joe, manos a la obra. ¡Bien, chef! Una abuelita. Una abuelita. ¡Una abuelita! ¡Ala! Otra botella de rioca. Nada. Ellos de bien y uno de bestia. Si muero en La Habana, que me entierren en la Luisiana Mr. Chain me cuidará allí a mi abuelita Que era de oro, era una joya Oro y joyas para la Luisiana Oro y joyas para la Luisiana Oiga, ¿usted? El deletipal, o vuelve a poner el gallito, o disparo Jolín, mire lo que se llevó para la lucha Se llevaba Keep going, you bastard Maldición, incapaces ¿Pero qué quiere usted? Yo mismo le he tirado como 20 tiros a los neumáticos Pero no ha reventado ninguno Qué país Yo sabía que no iba a ser tan fácil Bueno, a mí me encanta este tipo de geling ¡Arriba, Mitch! General, se ha encargado el vagón con la escorta Hay que apurarse a guardar el oro Ok, you guys, please Su, Tojo, su ¿Ready, Joe? Yeah, sheriff I got him Van al mismísimo puente de Chivirico del Rosario Arriba, me Yeah, very good Ok, boys Los manbices Se han llevado todo este oro Y yo Y liquidaron a dos Spanish officer on this port ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que liquidaron un port De oficiales españoles ¡Qué susto, Josué! Pensé que nos iban a matar Y menos más que usted entiende el inglés ¡Dame arriba! ¡Despáchalo, Joe! ¡Ay, Eddie! Fúbreme, María Silvia Voy a soltar el vagón Ok, chum. Entra. María Silvia, vieja. ¡A mí! ¡A mí! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Que vais a darle un tiro a alguien! ¡Mirriet! ¡Prende la dinamita, compay! ¡Lo hemos logrado! ¡Justo! Nos equivocamos, general. Esta es la abuelita de verdad. ¡Reviés! ¡Eh! ¡Sordao! ¡Sordao! ¡Un momento, señor mío, eh! ¡Vámonos! ¡Sordao, Javi! ¡Sordao! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Mire cómo lo reforgen! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bú! ¡Temblor! ¡Caen piedras! ¡No son piedras! ¡Oro! Yo le digo que este país, bien robado, es una tacita de oro. Juramos que en la próxima aventura rescatamos a su abuelita. ¡Bú! ¡Dos! ¡Bú! 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 ¡Suscríbete al canal!